¡Suscríbete al canal! 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 detrás de la influenza porcina? Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. No entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador. Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia. Tengamos en cuenta las medidas de prevención, pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar, porque están jugando con nosotros, están negociando con su salud y con la salud de sus hijos. ¡Suscríbete al canal!